Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, ya sé que estoy hablando bajito porque son las 6 de la mañana, un like y un favorito se ayuda muchísimo a estas horas, llevo un... Estamos, tanto iBus como yo estamos reventados, llevo desde las 6 de la tarde todo, preparando todo hasta las 6 de la noche, que son 12 horas seguidas, pues preparando todas las noticias, espero que, no sé, que disfrutéis con esto, que os mantengáis informados, y bueno, ya ha llegado la hora de GTA V para Next Gen, la verdad que increíble, me ha parecido el trailer increíble, no han enseñado mucho, pero lo que han enseñado ha sido una puta pasada, ya lo siento por la palabra toda, estoy muy cansado, ¿vale? Batman Arkham Knight, algo increíble también, o sea, un gameplay impresionante, me han dejado flipados, o sea, es que son 3 juegos que además ha sido al último de la conferencia y me he quedado con ello, o sea, tengo la imagen grabada en la cabeza, y por último, es que no sé cómo describirlo, Uncharted 4, el puñetero trailer parecía una película, tío, o sea, parecía actor real, Nathan Drake, increíble, ya sé que el gameplay no se verá tan bien como la cinemática, pero estaba muy cerca, y lo que estos tíos consiguen, en realidad, o sea, yo no les entiendo, la verdad, no entiendo cómo lo hacen para conseguir esos resultados, pero es que es absolutamente impresionante, impresionante, tendréis en la descripción los 3 trailers, de, bueno, tanto de GTA V, Batman, como Uncharted 4, ya sé que ha habido muchos más anuncios que me han encantado, ya sabéis, tenéis todas las conferencias subidas, ahí hablamos de todo, pero me quedo con estas 3 porque han sido las 3 del último y me ha impresionado muchísimo, ¿vale? Pero ya como os digo, Rainbow Six me ha encantado, Far Cry me ha encantado, bueno, etcétera, hay muchos anuncios, y, nada, espero que deis like, favoritos, eh, ayudáis muchísimo estas horas, y, nada, que me voy a la cama, preparo esto, subo también el último, la última conferencia de Sony, y nos vemos al siguiente mañana en la Nintendo, ¿vale? ¡Adiós!